Mira cómo se va frente a tus ojos Mira cómo se escapa de tus manos Y vos creías tenerlo todo controlado Ahí va, la nena llora de tanto dolor Pasó de ser princesa a ser la última flor Y vio en un segundo esa verdad atroz Parece que esta vez ella quiere aprender No hay nadie más que vos No hay nadie más que vos No hay nadie más que vos Mudaron los colores de sus personajes Cambió el final feliz por lágrimas con mate Se vio metida en la novela que otra había escrito Y allí le tocó un rol que nunca quiso No hay nadie más que vos 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 No hay nadie más que vos